La directora de Desarrollo Urbano del municipio, Doris Aqué Sierra, señala que el principal reto para la próxima administración en materia de desarrollo urbano será dar continuidad al crecimiento inmobiliario y garantizar que los nuevos fraccionamientos prevean los espacios necesarios con los servicios básicos de la población. Áreas para escuelas, clínicas comunitarias, áreas de desparcimiento, espacios para la vigilancia son algunas de las necesidades que siempre deben contemplar los desarrollos inmobiliarios y que sin los cuales se generarían problemas sociales. Aqué Sierra señaló que también será importante darle continuidad a los programas de desarrollo urbano de la demarcación y al PDU del Centro de Playa del Carmen, que aseguró fue actualizado en la presente administración, ello por primera vez desde su creación en el 2002. Finalmente, precisó que durante los tres años de la presente administración, el crecimiento de la ciudad se registró en un 30% e indicó que la tendencia continuará al menos de 10% por año. Aproximado, en cuestión de, hablando únicamente de desarrollos habitacionales, habrá crecido como en un 30%, como un 30%, como un 10% por año. Sí, 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 se mantendrá el crecimiento, de hecho te estoy hablando de lo que ya está al día de hoy, habitado, casas entregadas, ya lógicamente las personas, los desarrolladores tienen sus proyectos ya autorizados y bueno, seguirán construyendo.